Corintén, Corintén Corintén, Corintén, bellísimo jardín tropical El que viene aquí y se queda, si quiere vivir en paz El que venga una vez, contento ha de quedar, para luego esclamar, Corintén Bellísimo país, propio para vivir, aquellos que quieran vivir en paz Corintén, Corintén, pensando siempre en ti yo he de vivir Tus palmeras, tus paisajes, todo eso he de llevar Grabado siempre en mi corazón Yo me quedo a vivir, en Puerto Rico Yo me quedo a vivir, en Puerto Rico Yo me quedo a vivir Yo me quedo a vivir, en Puerto Rico Chacha, chacha Chacha, chacha Chacha, chacha Que venga una vez Contento ha de quedar Para luego esta madre Borinquen Bellísimo país Propio para vivir Aquellos que quieran Vivir en paz Borinquen Borinquen Pensando siempre en ti Yo he de vivir Tus calmeras, tu paisaje Todo eso he de llevar Tu trabajo siempre En mi corazón Borinquen No voy a dormir Quiero que se ve